De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos libres ya Estamos libres de las tentaciones Hemos podido aprender a vencerlas Claro Tú me dijiste o contestaste estoy libre No, no estamos libres nunca de las tentaciones Nunca Nuestro día ha sido un sacerdote también confirmando Que Satanás como leo un rugiente Está ahí esperando, esperando a devorarme Él conoce la Biblia Él conoce A ti Te conoce tu debilidad ¿Sabes cuál es tu lado flaco? ¿Cuál es tu tendón de aquí? Él lo tiene clarísimo Y está esperando ahí que tú caigas Y te tientas Te pone cosas, te pone circunstancias Para que tú caigas Y él feliz Porque tú caes Pero qué es lo que dice el Señor Vamos, nos levanta Y ahí tenemos que decirle a Satanás ¿Sabes qué más Satanás? Chao, nada Me vengas con esta tentación De que tengo que Ah, que no perdonar Que tengo que Hacer mi voluntad Y no la hago, me molesto No señor, chao Tú no tienes nada que hacer a mí No están las cosas como No tiene por qué molestarme No tiene por qué molestarme Si yo estoy en el Señor Y el Señor está lleno Entonces falta un poquito Falta Esas tentaciones Que están día a día Así que Y Jesús la pasó Entonces recordemos Cuando venga esa tentación Que yo no me puedo dominar a mí mismo Entonces digamosle Señor Señor Ayúdame, ayúdame Tú venciste las tentaciones Ayúdame a vencerlas a mí Y el Señor te va a ayudar a vencer ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, Él Va a ir pasito a paso Poniéndote Algunas circunstancias Que te van a ir serviendo Bueno, ¿Estás bien o estás mal? ¿Ya estás vencido eso? Si vuelves a caer Señor El Señor va a seguir poniendo Va a seguir poniendo las circunstancias Hasta que tú logres vencer Es un trabajo que hace el Señor contigo Tú tienes que dejarte Trabajar Y tú tienes que Decirle Ya Señor Ya Bueno El Señor te dice Pero ponete tu parte Ah Bueno Y vamos a ver Qué nos dice hoy día La palabra Del Señor Después Que hemos estado viendo Estas tentaciones Aquí viene el Señor Porque el Señor Antes de empezar Tu día pública Fue a orar Fue a estar más cerca A su Padre Y es ahí Donde Satanás lo tiende Y eso pasa contigo Conmigo Cada vez que nos acercamos Al Señor Cada vez que estamos Más cerquita del Señor Satanás Que quiere Sacarte de ahí Pues Sacarte de ahí Donde estás Y qué es lo que hace Te tienta Y te hace caer Entonces Qué nos va a decir el Señor Ahora Veamos En Seguimos en Mateo 4 17 Y el subtítulo dice Anuncio del Reino De los Cielos Desde entonces Jesús Comenzó a predicar Diciendo Conviértanse Porque está llegando El Reino De los Cielos Palabra de Dios Esto lo leímos Cuando ¿Te acuerdas El otro día? ¿Y quién lo decía? Juan el Bautista Porque él iba Él iba A predicando Conviértase El Reino De los Cielos Y el Reino De los Cielos También Era este Señor Amado Conviéndose Y ya viene el Señor Ayúdenlo Y qué dice el Señor Ahora empieza a predicar Y ahora vamos a empezar A ver todas las enseñanzas Que nos va a dejar Pero Primero dice eso Parte Convertámonos Porque si no nos convertimos No podemos hacer nada Vamos a andar Para allá Para acá Esa conversión Un sacerdote Nos decía En un retiro De que Nos preguntaba ¿Cuándo naciste? Y vos Decíamos Y después preguntaba ¿Cuándo te bautizaron? Y todos quedábamos así Como ¿Quién se acordaba De la fecha Del bautismo? Y nadie Nos acordábamos Dijo ¿Cómo se acuerdan Cuando vinieron al mundo? Y no se acuerdan Cuando Entraron Al reino De Dios Entraron a la familia De Dios Celebran la venida Al mundo ¿Por qué no celebran Del mismo modo La venida Al Señor La venida A Dios Cuando te haces Hijo de Dios Tu nacimiento Eres hija del mundo Tu bautismo Es hija de Dios Y todos Caímos Y él dijo No se preocupen Porque a nosotros También nos pasó lo mismo Cuando le preguntaron A ellos En el seminario Ya Y de ahí Fue una tarea Ya Y nos propusimos Averiguar Nuestro día Del bautismo Y celebrar Ese día El mío Está cerquita A mí me bautizaron Al día siguiente Así que Iba hacia el 7 Y me bautizaron El 8 Así que Es más fácil Recordar Hay personas Que la bautizan Al mes A los dos meses Al año Pero estaría Hermano Hermano Querido Estaría Para hoy día Ya Preocúpate De averiguar Cuando te bautizaron Y colócalo Por ahí grande Para que Celebres El día En que pasas A ser Hijo De Dios De Dios De Dios Llenos 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 de espinas 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 Quiero curarlos Llenos de espinas Llenos de espinas Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo.